Dios lo bendiga hermanos Vamos a leer entonces La escritura en el Evangelio de San Juan La escritura en el Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Capítulo 16 El Evangelio de San Juan capítulo 16 Dice el versículo 7 Versículo 7 Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os le enviaré Y cuando él venga convencerá al mundo De pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no cree en mí De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no la podéis sobrellevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os lo hará saber Todas las cosas que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que el Padre tiene es mío Por eso dije Que tomará de lo mío Y os lo hará saber Gloria al Señor Vamos a orar un momento Dios Todopoderoso Queremos Señor En esta hora Darte gracias por este Gran privilegio que nos das De reunirnos Señor Con el objetivo De adorarte con el objetivo Señor De poder Centrar nuestra atención Nuestro interés En las verdades de tu palabra Desde donde fluye Señor Una nueva realidad Para nuestra vida Señor En nuestro mundo natural Y en nuestro mundo Señor espiritual Todo viene de tu palabra De las verdades ahí contenidas Cuando podemos Señor Venir en fe Y poder prestar atención Fijar Señor Nuestro corazón Nuestro interés Con esa expectativa Señor De una realidad mejor Por cuanto Señor Has pagado el precio Para una mejor realidad En nuestra vida Entonces Con gratitud Señor Con reverencia Señor Venimos a tu palabra De la cual Señor Sabemos Que puede cada creyente Acceder A una mejor vida Señor Entonces Con esa expectativa Vamos a centrar Toda nuestra atención En las verdades de tu palabra Suplicando Señor Tu bendición abundante Para cada uno de tus hijos Tus hijas presentes Y en los diferentes lugares Donde estén reunidos Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Amén Dios los bendiga hermanos Amorio Señor Entonces Vamos a Pues continuar Nuestro tema De Tomar el librito Y comerlo Pero en esta parte De Estamos moviendo Del Exceso Del caminar Hacia el mundo Del Espíritu Santo Ahora Es tan importante Que Miremos dentro de nosotros Que examinemos dentro de nosotros Porque el mundo Del Espíritu Santo Es una vida Más gloriosa Mejor De la que usted tiene Porque existe Una realidad Para usted Para usted Mejor En el tiempo Desde el tiempo presente ¿No? Ahora Es importante Que nosotros Seamos sinceros Y que Pues Podamos Nosotros Tener bien en claro ¿No? El deseo El interés De esta propuesta Que Dios tiene De una Real vida nueva El mundo del Espíritu Santo Es una gran promesa Es una gran posibilidad Para cada Creyente Pero Si no Esto al interés No es Sincero Vamos a Perdernos Esa posibilidad Gloriosa Que la palabra De Dios Nos asigna Y es ahí Donde Queremos Nosotros Centrarnos Cada vez Que tenemos Opción De reunir No debemos Venir Con esa Expectativa Porque Vamos a Vamos a Vamos a probar Por la Biblia Vamos a probar Por el mensaje ¿No? Que todo lo que usted Necesita es Instrucción Para poder activar Las cosas Que ya están En el ser humano ¿No? Entonces Porque nosotros Podemos hablar Del mundo Del Espíritu Santo Y solo podemos Dejarlo Al mundo Que depende De Dios Dios ha hecho Su parte Y está listo A hacer Cualquier parte Que a él le tocara Porque Él tiene mucho interés En compartir El mundo De gozo De vida De poder De gloria ¿No? Él lo tiene Y quiere compartirlo De su propia Buena voluntad ¿No? Entonces Es importante Que En nosotros Podamos Tener el interés En esa nueva vida Para ello Pues Definitivamente Satanás ha trabajado En la mente Del ser humano De una manera Negativa Pesimista ¿No? Y en la condición Donde Como que uno Se hace nada más La víctima De las circunstancias Y de la condición En la que uno Se encuentra Y de esa manera Pues No quiere levantar Un dedo Para hacer las cosas Porque Está convencido Que Es la voluntad De Dios La vida En la que Él se encuentra Cuidado Con la mentira Debemos nosotros Detestar la mentira Porque la voluntad De Dios Para usted Lo dice la Biblia En la Biblia Dios Lo que dice la Biblia Es la voluntad De Dios Para usted Que las circunstancias Se muevan Para usted Eso no significa La voluntad De Dios Salvo que cuadre Con la Biblia Si no cuadra Con la Biblia No es la voluntad De Dios ¿No? Son circunstancias Son resultados De nuestras Malas actitudes De nuestras Malas decisiones ¿No? Pero La voluntad De Dios Está escrita En la Biblia Y es muy grande Para su pueblo Pero nos da La instrucción De cómo llegar allí Entonces Vemos Estuvimos viendo El tema La semana pasada No El servicio pasado Del interés De que nosotros Debemos entender De que debemos Tomar una actitud Muy seria Muy seria En esta fase Y cuando tomamos Esa actitud seria Decidida Firme Entonces vamos a ver Por qué Por qué Porque Si nosotros Nada más Tomamos el tema Desde la esfera De que Dios Quiere dar El Espíritu Santo Y es una promesa Y lo tenemos Que recibir Lo tenemos Que clamar Y tenemos Que orar Por ello ¿No? Si lo tomamos Nada más De esa esfera La gente Pues va a quedarse En la misma Condición Que ya está Solo sabiendo Que no tienen Lo que deberían Tener Pero queremos Nosotros Como despojarnos De esa condición Y poder acceder Ya a ese mundo Tiene que haber Una forma ¿No? Y Dios Las cosas Que nos animan Siempre es Ver que Dios Nunca escribió En su palabra Algo que Él no pueda cumplir Y algo que sea imposible Para que el ser humano Lo lleve a cabo Lo que Él dice Es posible Solamente que la ignorancia Es aquello Que el diablo Trabaja mucho A favor de él Y en contra Nuestra Nosotros colaboramos Con Satanás No trabajando Para deshacernos De la ignorancia ¿No? Entonces Eso es lo que El libro de Proverbios Por eso enfatiza Tanto en eso Proverbios Que fue escrito Por Salomón El tipo Del milenio Es un requisito Que usted debe Salir de ese mundo Y trabajar Hasta que logre Amar la sabiduría Amar el entendimiento De cómo acceder A una mejor vida Y no resignarse Y no culpar A las circunstancias O cualquier otra situación La condición Nuestra presente Porque es terrible Es terrible Entrar a un mundo De hacerse la víctima Es terrible Entrar a un mundo De hallar justificación ¿No? Y culpables Para nuestra condición Es terrible Entrar a esa condición De uno mismo Entrar a una autocompasión Y decir Pobrecito yo ¿No? Y ya no solo hay un Cristo Nomás que sufrió Habemos muchos Pues Y a veces más 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 Cristo sufrientes Que el real Cristo ¿No? Pero Todas las cosas Debemos entender Que están mal Es por causa De que nuestras acciones Fueron malas En algún punto Porque todo lo que hacemos Tiene un resultado Repercute Tiene un resultado Entonces cómo lograr Que la persona Que el ser humano Que el creyente En esta hora Aquello que son llamados Ser la novia de Cristo Posea sus promesas ¿No? Que se salga De la silla De la predestinación Mal enfocada Y entre a la real Predestinación Donde pueda Tomar las promesas Que Dios le accedió Le decretó En su palabra Y le da acceso ¿No? A través del precio Que el pagó en la cruz Cómo lograr Que la persona Se despoje de eso Hermanos El tiempo tarda Cada día Debemos ser Menos dependiente De iglesia Menos dependiente De religión Menos dependiente De predicador Y más dependiente De la sabiduría De la palabra De Dios Entonces Eso es el mundo Del Espíritu Santo Y a eso Dios quiere regresarnos ¿No? Entonces Jesús Cuando enseñó A su iglesia Luego le dijo Pero algo les conviene Él preparó Y luego les dijo Que es lo que va a venir Después de él Les conviene Que yo me vaya Porque si no No vendría Claramente Mostrando que El Espíritu Santo No pudo acceder A nadie Sin que se pague El precio ¿No? En el Antiguo Testamento Por eso que el Espíritu Santo Era de una manera Nada más Parcial Temporal Y se iba ¿No? Entonces por eso Que la gente Nosotros encontramos Que Elías Bajo el poder de Dios Luego quiere morirse ¿No? Porque Son dos mundos Uno Bajo la unción Otro sin la unción Así es Ese mundo Cuando nada más Vivimos en la esfera Del De compañerismo Con el Espíritu Santo Pero cuando entramos A la esfera Donde el Espíritu Santo En nosotros Del cual Jesús Le aconseja a su gente Que deberían entender Que hay un mundo mejor Para ellos Que hay una realidad Mejor Y que les conviene Que Jesús salga Fuera de escena ¿No? Ellos deberían entender eso Entonces ¿Cómo acceder a ello? ¿De qué se trata Estas cosas? ¿Cómo lograr Que la gente Se anime A poseer las promesas De Dios En tiempo presente? ¿Cómo sacarnos De la condición Donde el cristianismo Fue atado Fue atado Por la explicación Equivocada Fue atado Porque no se entendió Lo que realmente Consistía El Evangelio ¿No? Jesús dijo Ir y predicar El Evangelio ¿Qué era eso? El Evangelio Significa buenas noticias Eso es lo que significa Buenas nuevas Buenas noticias Entonces ¿No? Cuando usted viene Y le dice una noticia Oye Mira ya llega el mes Y tienes que pagar Una letra No es buena noticia ¿No? Eso no es buena noticia Son responsabilidades Eso no le alegra Pero buenas noticias Son aquellos Que le benefician Aquellos que le traen Alegría Aquellos que le traen Que suman Al bienestar Que usted ya tiene Entonces El Evangelio es eso Viene a traernos Buenas noticias Viene a decirnos Mira hay algo mejor Que tú puedes tomar ¿No? ¿No? Una buena noticia Sería cuando dice Mira ya llegó Este El El tiempo Ve para pagar la letra Y bueno mira Acá tienes un trabajo Y esto Y vas a sacar Más que lo que necesitas Y bueno Para solucionar Las condiciones En las que uno Pudiera estar ¿No? Entonces Pero todas esas buenas noticias Cristo ya pagó Para que el Evangelio Recorra la tierra Cuando nosotros Entendemos eso Que Cristo pagó el precio Para que las buenas noticias Salgan a toda la tierra ¿No? Entonces solamente Se va a llevar Noticias ¿Noticias de qué? Noticias de lo que ya está pasando Recuerde eso Por eso la palabra de Dios Es para Para traer Entendimiento Al creyente De lo que ya está disponible Para ellos De lo que ya está pasando De lo que ya está sucediendo De lo que ya está Está activado A favor de ellos Solamente información De aquello Que Dios activó Para el ser humano En eso consiste La predicación Enseñarle al creyente Mira lo que tienes Mira lo que es para ti Mira la condición En la que estás Mira cuanta alegre Debieras estar Por esto que tú tienes Entonces pero El evangelio Más bien se basó En tratar de Centrar la fe De la gente Sacarlo Hacia esperanza ¿No? En vez de fe Y decirle que algún día Las cosas cambiarán Que algún día Algún día Algún día Y nada de realidad Debemos nosotros Centrar a una nueva esfera A una nueva realidad En nuestro pensar Y en nuestro congregarnos De que yo quiero Esas buenas noticias De cómo No quiero tampoco ahí Que venga y me den En la boca la comida Quiero saber Cómo apropiarme De todo aquello Que Dios me dejó Heredero Por gracia No por mis méritos Pero en su gracia Él pagó aquello Me dejó una gran herencia Para mi vida temporal Y para mi vida eterna ¿No? Para el mundo visible Para el mundo invisible Entonces es ahí Donde estas noticias Empieza Dios a mostrarnos Son las dos cosas Dios empieza a mostrarnos Que si no nos apropiamos De las promesas Que Él pagó Va a venir el enemigo Y va a hacernos súbditos De la desgracia Que Él programó Una de las dos cosas Por lo tanto Es para animarnos De ambos lados Animándonos Mira lo que Dios Ha hecho para ti Debería animarnos Pero si no nos animamos Por ese lado Vamos a mostrar Lo que el enemigo Viene contra ti Quién sabe eso Si nos anime Por eso las dos cosas Están en la Biblia Mostrándolo que el enemigo Viene contra la gente El plan de Satanás Contra la gente ¿No? Entonces pero eso Debiera animarnos ¿No? En última instancia Porque lo primero Nada más debería ser Mirar las promesas Y punto ¿No? Pero Dios sabiendo Que la gente Iba a estar en un confort Tan tremendo Porque ha sido convencido Que Él es tan pequeño Tan pobrecito Tan simple Tan sencillo Y que no puede nada De esa manera Cualquier pequeña cosita Irregular Que le vaya a la vida Está feliz Está contento Son tremendas cosas Y es una desgracia Terrible ¿Por qué? Porque el ser humano Está diseñado Para otra realidad Para otra realidad ¿No? ¿Qué pasaría Cuando usted vea Ahí viene un hermano De 20 años 30 años ¿No? Y viene Uy hermano Yo merezco Que me coronen El campeón del mundo ¿Por qué? Me estoy levantando Una piedra De 25 gramos ¿No? Bueno ya digamos 250 ya Un cuarto de kilo ¿No? 250 gramos Mira yo puedo alzarlo Puedo levantarlo Usted se reiría ¿Qué le pasó? Uno de 20 años De 30 años Que venga y me diga Que está haciendo Una gran hazaña Que se levanta Una piedrita De 25 De 250 gramos De un cuarto de kilo ¿No? Usted diría Yo me levanto 100 de esas Usted no Se impresionaría De eso Pero si esta persona Está impresionada Usted diría Está mal de la mente No sabe lo que Él puede No sabe lo que Él tiene Así es cuando Nosotros nada más Nos impresionamos Que tremendo Mira tengo mi casa Mira tengo 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 mi familia Mira tengo mi carro Mira tengo mi negocio Tengo mi trabajo Es como una piedrita De 25 De 250 gramos Nomás De un cuarto de kilo Usted puede más Usted puede más Quítese el conformismo Usted puede más Y vamos a probarlo Por la Biblia Por eso que el Espíritu Santo Ve usted Va a sellar en nosotros Esa nueva realidad Solo que hay un obstáculo Limpieza Que hay que lavarnos De toda la basura No va a regresarnos Sucios Porque nada sucio Entrará a ese mundo De más poder De más gloria Entonces Jesús los lavó Y luego les dijo Ahora si les conviene Que yo me vaya Vamos a mirar Algunos mensajes Por ejemplo El mensaje Apocalipsis Capítulo 5 Parte 1 El profeta Predicó ese mensaje Apocalipsis Capítulo 5 Parte 1 Apocalipsis Capítulo 5 Parte 1 Porque nosotros Encontramos hermano Este mundo Vemos La gente llena De problemas Yo me pregunto En la vida cristiana Más hay lamentos Que gozo Que alegría Bueno Hoy ha mejorado mucho Nuestro compañerismo Pero cuando uno iba Pues es como que Irse a un velorio Irse a un mundo Donde pues tantas quejas Y hermano Y que horas por mi Por esto Y que por esto Y solo quejas El ser humano Es especialista En mirar Las cosas negativas Y pues decir Que quiere salir de eso La manera de salir Es nunca prestar atención A lo negativo Es la manera de salir Entonces Cuando vamos a leer Nosotros Este mensaje Vamos a Porque queremos hoy Mostrar Que estos temas Son posibles Porque hablar del mundo Del Espíritu Santo Del sello de Dios De la vida eterna Que cuando usted Queda sellado Por el Espíritu Santo El diablo queda sellado Afuera No hay retroceso Es para siempre Desde que usted recibe El Espíritu Santo Usted empieza su eternidad Aquí en la tierra Ahora para siempre Entonces uno dice Que glorioso Que poderoso Pero como acceder a ello Es algo que algún día Quien sabe Entonces queremos Lavar eso De la gente Queremos sacarnos Esos pensamientos De ver esas cosas Imposibles Y lejanas ¿No? Como estudiando Lo que el ser humano es Ya En tiempo presente El ser humano común El ser humano común A eso añadir Que ya cuando Dios Nos encontró con su palabra Añada eso Pero vamos a mirar Un ser humano común Como es ¿No? Y de que se trata Y porque Cristo Ha pagado el precio ¿No? Porque hermanos Que pasaría Si nosotros Nos damos cuenta ¿No? Que Dios nos envía A una batalla Y Estados Unidos Envía a su ejército A la batalla ¿No? A pelear De repente en esta hora Va a pelear con Rusia Por ahí con Algunos países Y pues nada más Le dice Bueno vayan Tengan el dinero Y cómprense por ahí Una onda Tal vez cómprense Un machete por ahí Vayan a pelear ¿No? Ahora con Rusia Usted diría Que malos No teniendo los recursos Estados Unidos Teniendo los recursos Y que no equipe a su gente Y no les dé Los recursos para vencer Sería injusto Siendo pecadores No hacen eso Y usted sabe Que no hacen eso Como entrenan A sus soldados Los mejores cascos Y con todo sistema Computarizado Y aviones Y tanques de guerra Por eso el que entra A ser un soldado Se siente poderoso Porque su país Le da los recursos Para entrar En una guerra Que no quiere Que sean masacrados Sino que ganen ¿No? Entonces No puede ser Dios Menos capaz Y menos Ve usted deseoso De enviar a su gente A esta batalla De la fe A este armagedón Sobrenatural Armagedón espiritual A esta batalla Que jamás se ha peleado Sin darnos recursos Para ello Entonces ¿Por qué solo viene Y nos da un librito? ¿Por qué? Porque lo demás Ya está en usted Por eso cuando el profeta Habló de fe perfecta Dijo Ve Los discípulos ya tenían Ya tenían Ve usted Del poder De Dios Ya estaba ahí Solo que no tenían La fe para moverlo ¿No? La revelación El entendimiento Para ello Entonces queremos Lograr que usted Se sorprenda De usted mismo ¿No? Entonces usted entenderá ¿Por qué Cristo pagó el precio? Se dará cuenta Que no es por cualquier Cualquier clase de gente Por ahí Que nosotros Todavía entendemos Y nos miramos así Es importante Que aprender Mirarnos Conforme la Biblia dice Y recuerde La Biblia dice La verdad La Biblia no es Un motivador Humano Que busca animarnos Solamente por hacernos Sentir bien No No, no, no La Biblia dice La verdad No exagere En sus verdades Y desde ahí Y desde ese De ese mundo De la Biblia Es donde Dios Envió un mensajero En el tiempo En este tiempo Del fin Y nos predicó Desde esas verdades De la Biblia Lo vindicó Tan sobrenaturalmente Para que nosotros Podamos reconocer Que lo envió ¿No? Entonces en este mensaje Apocalipsis capítulo 5 Parte 1 Del 11 del 6 Del 61 Párrafo 122 El párrafo 122 Dice así Ahora nosotros vemos Algo que se perdió aquí Porque la Biblia Así lo dice En el libro de aquí Dice que Él nos ha redimido De que somos redimidos Entonces ahora Ahí es donde Vamos nosotros A empezar A entender Estas palabritas Para manejarlo bien Cuando estamos hablando De redención Usted tiene que entender De que se trata Para manejar bien ¿Para qué? Porque a veces nosotros Cuando decimos redención Ah todo lo va a hacer Él Espere, espere Cuando nosotros estamos Hablando de esa palabrita Redención ¿No? Dice de que somos Redimidos ¿No? Porque redención Significa Traer las cosas De regreso A su posición original A su estado original Nada más A su condición Original Entonces dice De que De que pues somos Redimidos De algo Que debemos Haber perdido Porque redención No es traer Algo nuevo A usted No es llevarlo A una posición No es Redención No es que Dios Le va a dar algo Que no sea suyo Algo que no Sea del ser humano Dios no va a poder No va a volver Al hombre Algo que no sea Del hombre Que no haya sido Siempre del hombre Que no haya sido El plan original De Dios Redención Es traer de regreso Al ser humano A su herencia Original A lo que es de él A lo que Dios Ya decretó para él A lo que él tenía En el principio ¿No? Por eso cuando hablamos De redención Es simplemente Dios volcándolo Y recuerde Y eso solamente Es por entendimiento Es por enseñanza Es por instrucción Por eso Jesús Cuando venga Él les enseñará Todas las cosas Cuando venga El Espíritu Santo Les va a guiar A toda la verdad Nos va a empezar A que nosotros Reconozcamos Las cosas Que nosotros teníamos Ahora lo perdimos Lo perdimos Por representación Por Adán En Adán Perdimos todo Por representación Por uno solo Lo perdimos Ustedes dicen Es justo Porque Adán Lo perdió todo Y de esa manera Todos los que vivieron Después de Adán Estaban perdidos todo Pero vino uno Y por ese uno Por solo uno También lo podemos Recuperar todo Porque en ese uno Se recuperó todo El postre de Adán Y todo aquel Que vaya en Por ese postre de Adán También regresa A recuperar todo Lo que se perdió Por el primer Adán Entonces dice De que Somos redimidos Pues de algo Que debemos haber perdido O sea Si la Biblia Me habla de redención Eso significa Que yo tengo Yo tenía algo Que perdí Y no sé Que perdí Entonces la única manera Es que yo empiece A entender Por la Biblia No que el Espíritu Santo Me va a empezar a enseñar Por su palabra Que he perdido yo Que no sé Que no me acuerdo Porque nacía acá Pero que perdí en Adán Y que Cristo Ha venido a traerlo De regreso Para mí Por eso son buenas nuevas Oye Todo lo que tú perdiste Tú no eras Tú no eras abandonado Tú no eras huérfano No Tú tienes un padre Y tienes una gran herencia Pero lo perdiste en Adán El Evangelio viene a decirnos Oye Buenas noticias Otra vez Vas a recuperar Todo lo que perdiste En Adán Alguien ha pagado El precio de regreso De eso se trata Buenas noticias ¿Se da cuenta? Entonces dice De algo debemos haber perdido Eso es redención Por eso dice Que aquellos que vienen Bajo los sellos Van a cantar de redención En otras palabras Ellos están En esa lluvia De enseñanza De lo que han perdido Y está de regreso Otra vez Entonces dice aquí De algo que debemos Haber perdido ¿No? Escuche Está siguiendo Dice ahí El párrafo Ya estoy por la mitad Casi ¿No? Dice De algo que debemos Haber perdido Antes de que uno Pueda ser redimido Antes de que uno Pueda ser redimido Debe haber algo Que nos redimió De regreso Algo que nos va a traer De regreso Y toda la herencia Que teníamos Escuche Toda la herencia Que teníamos Ha sido Redimida De regreso ¿De qué se trata De redención? ¿No? Piénselo Viene alguien Y empieza a traer De regreso Todo lo que usted Tenía Todo se lo trae De regreso ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría Que usted Está en la condición Que está De pronto Dice Oye ¿Dónde le hubieras Tu padre Millonario? ¿Qué dejo para ti? Ve Herencia Muy grande Y empieza A llegar Otra vez Su herencia De regreso Tú tienes Posiciones En 150 En 150 países Tú tienes Posiciones Yo tengo Que yo tengo eso Impresionante Y solamente Sería cosas Tremendas En lo natural Sería razón De estar bien Alegre Porque son noticias De que las cosas Que usted perdió Son traídas De regreso De eso se trata Redención De revelarlo A usted Darle entendimiento Que lo que usted Perdió La herencia Y todo lo que se perdió Está de regreso Para usted Otra vez vuelve Otra vez puede tomar Otra vez aquellas cosas Que usted perdió Entonces que gloriosa Realidad Y en este caso Uno que dejara Nada más una herencia Natural Usted diría Oh hermano Si alguien Si alguien Si alguien empezara De los hermanos Empezara a entender Oye hermano Mi padre era millonario Mira no sabía Que me ha dejado Tanta herencia ¿No? Y es que voy a salir Ni alguien entiende Que tengo herencia En varios países ¿No? En tantas naciones En tantas empresas Uy yo estaba acá Dice tal vez Trabajando nada más Por un salario De cinco dólares Pero ahora mira Lo que tengo Tengo bastante Y es que voy a comprar Unos diez aviones Para transportarnos Para hacer las reuniones En diferentes lugares ¿No? Sería algo tremendo Que uno solo Uno solo Entendiendo eso Entonces cuando usted Empiece a entender Hay tanta necesidad Hay tanta necesidad En el pueblo de Dios ¿No? Que si yo logro entender Las cosas que yo tengo ¿No? En este caso Solo que en este caso Nosotros podemos compartir Podemos nosotros Compartir Ve el entendimiento Pero el disfrute de ello Lo tiene que obtener usted Porque para cada uno Hay una herencia ¿No? Sería tremendo Diría uy tal hermano Mire el avión del hermano Mire el bus del hermano Cada uno podría comprar Todas esas cosas ¿No? Si supiera Que él tiene una gran herencia Ve y no lo sabía ¿No? Y comprar un avión Tal vez para él Sería como comprarse Pues nada más Por ahí Una carretilla Así De 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 grande Sería su herencia ¿No? Entonces Pero es tremendo Cuando usted entiende Que No solo es uno Quien tiene una herencia Cada creyente Cristo pagó Por una herencia Para todo el ser humano Entonces cada uno Tiene una posibilidad De una vida muy grande Muy super La única cosa Que nosotros no estamos Nosotros reconociendo No nos estamos dando cuenta Y estamos dejando Que los días pasen Sin disfrutar aquello Que ya está pagado Que ya está pagado Completamente ¿Y qué es lo que nos va a traer Juicio? ¿Ve? Haber Haber tenido tanto Y vivir De una manera Rechazando Usted Todas las cosas Por las cuales Cristo pagó Por eso Es tremendo Dice aquí Antes De que uno pueda ser redimido Haber algo que nos redimió De regreso Y toda la herencia Que teníamos Ha sido redimida De regreso Toda la herencia Que teníamos Ha sido redimida De regreso Entonces Entonces debemos Haber tenido algo En un tiempo Que no tenemos ahora Ahí es donde Usted debe centrarse Ahí es donde Nosotros debemos Poner nuestra atención Y debe ir Caminar en esta tierra Caminar en esta tierra Con ese entendimiento Caminar en esta tierra Con ese entendimiento Por representación El hombre tenía Y ahora Todo lo que el hombre Se le entregó Por representación Se le entregó A toda la simiente De él Porque le dijo Multiplícate Y para toda la simiente De él Ahora si en lo natural Un hombre tiene recursos Eso es para toda su familia Él no es egoísta No solo yo No más Ustedes vivan Como pobres Desde niños No No, no, no La razón En realidad Del papá De obtener algo Es por la familia No En este caso Ve usted Cuando yo le entregó Al hombre Una herencia Entonces el profeta Si Dios viene Y nos habla de redención Automáticamente Cuando usted escucha La palabra redención Significa Entonces automáticamente Debo yo haber tenido Tantas cosas No En algún tiempo Yo debo haber tenido Cosas pues Tal vez ahora No tengo Redención Significa Que usted No tiene hoy Lo que tenía antes Pero Que hay un plan Para tenerlo de regreso Las cosas que usted tenía ¿Si? Entonces el profeta dice Entonces debemos nosotros Haber tenido algo En un tiempo Que no tenemos ahora Debemos caminar De esa manera Con esa pregunta Señor ¿Qué tenía yo? ¿Cómo era yo? Estoy aceptando La redención En el mundo Redención Es para toda área En nosotros Porque cuando perdimos Se perdió todo Todo se cortó Y todo nos quedó Así delimitado Entonces yo debo Señor Yo quiero aceptar Mi redención Yo quiero aceptar Que yo tenía Algo más grande En la esfera De mi pensamiento Yo tenía algo más grande En la esfera De mi gozo Yo tenía algo más grande En la esfera De mi deseo Yo tenía algo más grande En la esfera De mi ánimo Yo tenía algo más grande En la esfera De mi actitud Yo tenía algo más grande Y Dios lo quiere traer De regreso Yo, usted condina En la tierra De esa manera Con ese entendimiento Porque el mundo Del Espíritu Santo Para sellarlo a usted Es para sellarlo En su herencia No en la condición Que usted está Sino es cuando usted Acepta Acepta de regreso Las cosas Que se le entregó Al hombre Que se le entregó Al ser humano Porque el Espíritu Santo Colocará de regreso A usted Lo colocará En las cosas Que usted Usted fue colocado En el principio Entonces debemos Haber tenido algo En un tiempo Que no tenemos ahora Que tremenda declaración Que forma De presentar Esta noticia Que calidad Que calidad De enfocar La atención Del creyente En redención Del profeta Que calidad Que exactitud De palabras Debemos nosotros Haber tenido algo En un tiempo Que no tenemos ahora Porque eso es Redención Entonces hay una Nueva vida Definitivamente Si usted va a hablar De redención Es tan literal Tan sobrenatural Que va a afectar Su vida Ahora cuando Dispuesto está Que su vida Afecte Definitivamente Para mejor Definitivamente Para mejor Pero usted puede Rechazarlo Estar como el ladrón Allá Como el que iba A ser matado En la cárcel Vino con su perdón Vino con un papelito Le dijo Mira ahora Lincoln te perdonó No, no, no creo Que va a ser Perdón para mí Que el presidente Me perdonó No, no creo No creo Mira esta es su firma No, no Para mí que alguien Mejor se la inventó Esa firma No, no, no creo Que tanto el presidente O sea Que pensaba De qué manera Cómo trabajó Él se consideró No creo No creo Soy tan malo Y que alguien Me ayude No creo Que alguien firme Mi perdón No creo No, no, no Para mí que es una burla Te está burlando De mí Y no lo aceptó Por considerarse Indigno E imposible Que alguien hiciera Una obra tan grande Para él Un perdón tan grande Entonces dijo No es un perdón Perdón para alguien Que no lo recibe Como perdón La misma regla Es aquí No es redención Para alguien Que no recibe Redención Como redención No habrá redención No habrá todas esas cosas Por la cual Cristo Pagó de regreso Para usted Si a usted No le interesa El tema Si usted no está Interesado Con expectativa Que las cosas Que usted hoy tiene No Son tan limitadas Digámoslo pues El 0 o 1% Comparado con el 100 Que Cristo pagó Porque es ahí Es ahí donde queremos Seguir excavando Para que usted Ve Se quite todo El complejo Mucho de inferioridad De ser indigno De no merezco Yo no merezco Nada Eso ya Eso ya lo sabemos Ya es pura gracia Pura gracia No Porque estábamos En una condición Tan ciega Tan ignorante Pero ahora viene Dios a revelarnos Que no venimos De una raza inferior No venimos Ve usted Nuestro origen No es inferior Nuestro origen No fue casualidad No fue una explosión Y esa explosión Trajo pues un milagro Y tantas cosas pasaron No, 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 no Fue un plan Bien definido De la fuente De la vida La fuente Ve usted Del poder La fuente Si del amor Del gozo De la paz La fuente De todo lo bueno Cristo Jesús Lo planificó Quiso compartir Lo que Él tiene Con su familia Entonces caímos Ve Fuera del hogar Pero ignorantes A todo ello Pero Dios nos envía Su palabra Ahora para sernos Conscientes Ahora De este gran tema Redención De eso se trata El sello de Dios Por eso el profético No, no se Una iglesia Porque una iglesia Nada más va a cambiar Sus hábitos Pero va a seguir En la misma condición Pobre entendimiento Pobre Ve usted En revelación En actitud En ánimo En visión No En bondad En todo ¿Por qué? Porque para nosotros Recibir esto Tenemos que recibirlo Como tal Redención Recibirlo como Redención Y de que se trata Redención De que otra vez Está de regreso Está de regreso Al hombre Aquello que perdió El hombre Está de regreso No sólo porque Cristo pongo el precio Sino que abrió el libro Viene y lo envía Y lo revela Para que hoy Redención Se reciba Como redención Entonces cuando usted Entiende esa cosa Así camina Ah pues entonces Yo Debo Debo Cuánto habré tenido Que hoy no tengo Así debe caminar ¿No? Entonces la Biblia Tiene que enseñarme Y no solamente enseñarme Mira tú tenías Vídeo Te lo tenías poder Podías controlar Los árboles Podías controlar Eso Sí, 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 sí Claro eso Pero está de regreso Y tiene que haber Una forma Como otra vez Vestir Vestir El mundo de mi fe El mundo de mi revelación El mundo de mi deseo Tiene que haber Una forma de vestirme De esa gloria otra vez Tiene que haber Una manera de ello Para acceder a ello Y es aquello Que es lo que queremos Ocuparnos Por eso que nuestras reuniones Deben ser así de sagradas Porque no vamos a hablar Cosas de usted Nada más para entretenerlo A usted en una religión No Esto puede terminar Nuestra jornada de la tierra No sabemos hasta cuánto es Pero hermanos Debe haber un anhelo Algo que nazca En nuestro corazón Ferviente De ver a nuestros hermanos De querer ver a nuestros hermanos Disfrutar redención Debe haber eso Debe encender Nuestro corazón Y eso le llevará A mirar las escrituras Para que el ser humano Entre a ese mundo A esa realidad Por eso Entonces debemos Haber perdido algo Que en un tiempo No En algún tiempo Que no tenemos ahora Escuche Pero este cordero Vino a redimir Ven Nosotros teníamos Algo de lo cual Nos perdimos Algo de lo cual Nos perdimos Ahora fíjense Que perdimos Se le dio a Adán El tener vida eterna Ah pues entonces Ahí podemos nosotros Mirar Como vino Jesús Dijo Oh gracias Padre Porque tú me has dado A mí Poder Me has dado autoridad Para que Vuelvo a leer Porque Jesús Dijo eso Cuando Jesús Está diciendo eso Jesús está hablando De redención Jesús Todos sus sermones De Jesús Él está diciéndole A la gente Mira lo que traigo De regreso Y lo que traigo De regreso No es nada nuevo Sino lo que Adán Tenía Que tenía Adán Vida eterna Para impartirlo Y seguir impartiéndolo A su familia Y cuando Cristo vino Y tocó los temas Es para revelarnos No Aquello En lo cual Él vivía Observe San Juan Capítulo 17 No 17 San Juan 17 Estas cosas Habló Jesús Y levantando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Escucha esto Como le has dado Podestad Sobre toda carne Dice Adán Cristo está tocando Este tema Está hablando Él le está mostrando Mira otra vez Está aquí Lo que Adán tenía Lo tengo yo Lo que Adán perdió Ya lo tengo de regreso Yo lo poseo Y si por uno Se perdió todo Pues por uno Va a volver todo Que declaración Por eso digo Como le has dado Podestad sobre toda carne ¿Para qué? Para que dé Vida eterna A todos los que le diste Aleluya Por eso entonces El profeta dice ¿Qué perdimos? Debemos haber tenido Algo ¿No? Debemos tener Una vida mejor Una realidad mejor Y eso es Completo en todo Por eso dice Debíamos nosotros Haber perdido algo ¿Qué perdimos? Dice Adán tenía vida eterna Se le dio a Adán Al tener vida eterna Mientras él comiera Del árbol Que tenía vida eterna ¿Ve? Él heredó la tierra Él era un dios amateur Sobre toda la tierra Por eso cuando Jesús Se paró aquí Y le dijeron Señor mire el mar Mira esto Nos hundimos Jesús se paraba Calla Emudece Eso tenía Adán Lo que Cristo tiene Y lo que Cristo hizo En el ministerio De sus tres años y medio En los cuatro evangelios Cuando usted lee Los cuatro evangelios Es Cristo diciéndonos Mira Todo lo que Adán Perdió Lo he traído De regreso Nada está sucediendo En los cuatro evangelios Solamente como una información De lo que Él tiene Y que nosotros nos quedamos Oye mira lo que Él tiene Con nosotros decir Que creo en Él Ya está No Los cuatro evangelios Son para decirnos He traído de regreso Yo lo tengo Tengo otra vez De regreso Lo que Adán perdió Lo tengo de regreso Vida eterna Para impartirlo Control Sobre toda la creación Calla Emudece mar Y era nada fruto Pues que se te seque todo Oye tienes que pagar Anda abre la boca del pez Coge el pez Lance el anzuelo El pez que vas a coger Ese pez tiene Se cayó alguien Una moneda Y ese pez lo tiene Oye que poder Todo eso Adán lo tenía Y Cristo viene a decirnos Lo traigo de regreso Para ti Él lo vino a mostrar Él vino a mostrar Lo que Él tenía Los evangelios Relataron lo que Él tenía Pero Él lo tenía Para nosotros Él lo tenía Para cada creyente De eso se trata Redención De que otra vez Está de regreso Todo lo que se perdió Ahora Pero no será Redención efectiva Para el que no recibe Redención Como redención Como no era efectivo El perdón Para el que no recibía El perdón Como un perdón Por eso que nosotros Pasan los días Y no nos aprovechamos De ello Porque miramos Las circunstancias Miramos nuestra condición Que las circunstancias Han traído Para nosotros Una condición Lo creemos Más a las circunstancias Que a la redención Y debemos nosotros Trabajar con la palabra De Dios Hasta salir De ese insulto A Dios De creer más A nuestras circunstancias ¿No? Por eso muchas veces Nosotros empezamos A hablar a los hermanos Hermano mira Decíamos aquí ¿No? Al principio Pues saquen su pasaporte De una u otra manera Dios nos va a dar Un compañerismo seguro De repente si tenemos Que viajar a algún país O algo Pues uno se reía Porque yo no puedo Porque miraba Sus circunstancias ¿No? Y es un insulto ¿Ve? Valorar más Las circunstancias De nosotros Que el plan De Dios Ya ha hecho Ya ha desenvuelto Probado por dos mil años Y abierto Por los siete sellos Hacia nosotros Sus circunstancias Son nada Hoy son Y pueden ser Hechas a polvo Salvo que usted Se abrace de ella Salvo que usted No quiera soltarse De la realidad En la que usted está Suéltese de eso Y entra a una nueva realidad Anele una nueva realidad Desee una nueva realidad Piensa en una nueva realidad ¿Por qué? De eso se trata Redención Y una nueva realidad Conforme al plan De Dios Como está escrito La única esperanza Que Satanás Nos tenga atados Es que nosotros Valoremos Las circunstancias ¿No? Y entendamos Piénselo ¿Qué pasaría Cuando esta persona Viene y dice Oye me han dejado Una herencia ¿Usted cree Que él va a decir Se va a atar A las circunstancias Si es que yo Nada más Mis cinco dólares No me alcanza Para la semana Cuando entiende Que tiene millones En todo el mundo Ya no se ata Sus cinco dólares O sus diez dólares Simplemente porque Ya sabe Que hay otra realidad Oye pero yo no Trabajé Yo no sé No, no Cierto Pero alguien Te dejó una herencia Tu padre Te dejó una herencia Este es más Dios es más grande Que el padre natural Este postrera Adán Y hay una realidad Para cada uno De nosotros Pero se requiere Pasar el proceso Tampoco va a ser Pro magia Y es ahí Donde se requiere Instrucción Enseñanza Para que redención Lo recibamos Como redención ¿Se da cuenta? Entonces Porque ese es el mundo Del Espíritu Santo Es el mundo De ese Dios Por eso dijo Cuando él venga Les enseñará Todas las cosas Es un ministerio De enseñanza De enseñanza De instrucción Para redención Porque él nos va a sellar En ese mundo De regreso Piénselo Por eso dice Ve Él heredó Todas las cosas Él era un Dios Amateur La tierra era de él Todo fue En sus manos Él podía Hacer con ello Todo lo que él quería Él lo nombró Él lo llamó E hizo todo lo que él quiso Él verdaderamente Era un hijo de Dios ¿No? ¿Se da cuenta De estas cosas Que están sucediendo? Ahora Dios decretó Que todo esté Toda la creación Cuando lo hizo La creación Lo diseñó De tal manera Que quien Lo va a controlar No el diablo El hijo de Dios Adán Y su descendencia Todo está diseñado Para que usted Lo controle Eso es por la Biblia Todo lo creado Todo la creación Todo el mundo De la tierra Todo eso Que Dios creó Lo creó Para que el ser humano Lo controle Eso se perdió Permítame Mostrarlo Y usted sabe Y usted sabe Y usted sabe Que la séptima trompeta No Es paralela Al séptimo sello Si ¿Sabe eso? Pues miremos La séptima trompeta Como revela ¿No? ¿Cuáles son las realidades Que se trae Bajo la séptima trompeta? Entonces usted ya entiende Ya lo que debe pasar Bajo el séptimo sello Apocalipsis Capítulo 11 Toda la Biblia ensambla Estamos mostrando Por eso hermanos ¿Qué es? Por eso dije Queremos lavarnos Del concepto De solamente estar esperando No, no Debemos reunirnos Con tal expectativa Porque estas reuniones Estamos buscándole Enfocar en el libro Y cuando usted come el libro Usted empieza a ser instruido Para que redención Lo reciba como redención O el sello de Dios El Espíritu Santo De regreso en su vida Y eso lo va a colocar De regreso en el mundo Que perdió Adán No algún día Ahora Porque la novia Que se va En el rapto Tiene redención ¿Sí? Entonces qué expectativa Cuando mire estas cosas Me consuelo Porque de una manera tremenda Y una alegría tremenda Y una expectativa tremenda Para cada hermano Porque yo estoy cansado De ver a la gente Ve usted en problemas En dificultades Gente que viene problemas Hermano Los problemas tienen que venir ¿No? Porque Jesús vino Y Jesús tuvo problemas ¿Pero qué hizo con Jesús Con los problemas? Se los solucionó a todos Todos se los arregló Todos los cambiosos En su realidad Entonces qué es Eso es lo que queremos Que cada creyente Pueda manejar sus problemas Tan capaz ¿No? De una manera tan perfecta ¿Por qué? Tal padre Tal hijo Dios tomó el caos De Génesis 1 Se lo transformó En un Edén Y usted puede cambiar Su situación No importa cuán Cuán caótico sea la situación Tal padre Tal hijo Estamos mostrando aquí Entonces Apocalipsis 11 Dice aquí Apocalipsis 11 Versículo 3 Este es el ministerio De la séptima trompeta Dice Daré a mis dos testigos Que profetís 1260 días Vestidos de silicio Sabe usted Que son las séptimas trompetas Moisés de Elías Pero mire los detalles Que da la Biblia Para que bajo el séptimo sello Entendamos de lo que se trata Este ministerio Estos testigos Son los dos olivos Los dos candeleros Que están en pie Delante del Dios de la Tierra ¿Por qué el presidente Así? El Dios de la Tierra ¿Sí? Porque Dios tenía El título de propiedad Se lo entregó al Hijo Pero el Dios de la Tierra Se da cuenta Dios le dijo Ahora sí Yo voy a compartir Mi Deidad contigo ¿No? Ahora el ser humano Ve usted Iba a controlar la Tierra Él iba a ser el Dios Amateur El Dios de la Tierra ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios es Ahora iba a estar En el ser humano ¿No? De edad Para controlar la Tierra Entonces dice Ellos están otra vez Delante del Dios de la Tierra ¿Qué era? Esa Tierra lo tenía ¿De quién? Lo tenía control en el principio Adán Ahora Dios viene de regreso Y le dice El diablo no es el dueño El Dios de la Tierra No es el diablo Yo soy Yo soy tu padre Yo soy tu creador Yo soy el dueño Yo lo creé Y ahora yo tengo el título Y yo te lo entrego a ti No te estoy dando algo nuevo Ya lo tenías Lo perdiste Pero ahora te lo traigo De regreso Que bueno ¿No? Por irresponsabilidad Lo perdiste Pero lo traigo de regreso Por eso dice aquí Y si alguno quiere dañarlos Allá Allá ellos Ahí va a haber problemas Dificultades Va a pedir cosas Para dañar A dañar su deseo Dañar su pensar Dañar cualquier cosa Si alguno quiere dañarlos Sale fuego De la boca de ellos No Que poderoso Bajo la séptima trompeta No es lo mismo Bajo el séptimo sello Pero lo anhela 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 eso No Anhela que cada ataque Que venga Pues sea como paja Delante del fuego Cada ataque Que venga contra usted Anhela o no anhela Que cada cosa Es rara Que viene contra usted Enojo, soberbia Negativismo Tristeza, lloro No anhela Que eso sea como paja Delante del fuego Pero ese es el ministerio Del séptimo sello Ese es el efecto Es el resultado Bajo el séptimo sello Pero Pasar por el proceso El proceso de ser lavados De ser instruidos Para esa nueva realidad Por eso usted entra Con desesperación Con ánimo Con alegría Con gozo Y con expectativa Porque usted sabe Una nueva realidad Viene a su vida Porque esta es la hora De redención Y no hay nada Que los vaya a detener Por eso dice ¿Qué es? Dice Si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos Y devora a sus enemigos Que poderosa realidad Dios no está exagerando Le dije Nunca piense Que la palabra Se exagera Y lo que Dios Está hablando De la séptima trompeta Es Dios diciendo Así será la realidad Para mis hijos Bajo el séptimo sello Ah pero uno se sienta Si es que no soy digno Déjese de esa falsa humildad La verdadera humildad Cree la palabra de Dios La verdadera humildad A crédito a la palabra de Dios Dice amén A la palabra de Dios Aleluya La cosa hay que ser serio Yo quiero caminar Por ese mundo Del Espíritu Santo Pero tengo que ser serio Va a haber ataques Vimos Va a haber ataques De hacernos vanidosos De hacernos esto De hacernos lo otro Para que de esa manera No prestamos atención A la instrucción De lo que Dios ha traído Y se nos va el tiempo Y los días pasan Y uno se queda Recibiendo la redención Pero no como redención Sino como un informe Que algún día será Porque redención es ya No es un programa De redención a futuro Es redención ya ¿Por qué? Mírelo, mire el tiempo Han pasado seis mil años No Han pasado siete edades De la iglesia Que son los siete años Siete semanas De esclavitud No Pasaron Es el año de 50 El año 50 De jubileo En cuanto a la vida espiritual De las edades de la iglesia El año 50 Y en cuanto al tiempo De la tierra Que el séptimo El séptimo día Era El séptimo año Era jubileo Para la tierra Es la hora de liberación total Por eso se da cuenta ¿Por qué? Porque nada evitará Que la tierra sea liberada Ahí están las bombas atómicas Ahí está la ira de la gente Ahí está nación contra nación El hombre contra el hombre Que han decidido cada día Alimentar y fomentar su ira Y no solamente fomentar Y enojarse el uno contra el otro Si no se van a trabajar En sus laboratorios Para tener con qué Hacerse polvo el uno al otro O sea la ira No está común ahora Antes la ira Nada más iban a afilar Sus espadas Y se iban a afilar Sus cuchillos Y se enojaban Y se iban a afilar Ve usted Y tal vez hacer sus flechas No Eso hacía la ira Pero hoy la ira Se van a sus laboratorios Y traen misiles Traen aviones Traen esto Se da cuenta El efecto de la ira ¿Quién va a detenerlo? Ahí está Pero antes de eso En esa hora En esa hora Hay un pueblo Que está siendo redimido Que está siendo redimido Pero eso no va a ser por magia Por eso nosotros Venimos predicando Estas cosas Y enfocando Nuestra atención En el proceso Hacia ello Cada promesa De Dios Es bajo condiciones Bajo condiciones Bajo condiciones Necesitamos instrucciones Necesitamos enseñanza Para saber cómo Acceder a ello Y no ser negativos En eso Entonces estas cosas Están mostrando Si hay un pueblo Que debe estar tan alegre Y feliz Impresionante Debe ser el creyente Que está caminando Hacia redención Hacia el sello de Dios Hacia el Espíritu Santo No Es duro Ah pero hermano Pero lo que viene Pues nada comparable Cuando usted ve a alguien Escarbando y todo Y dice si estás cansado Si Y mejor descansa No dice Y está más cansado Porque es que ya estoy A punto de llegar al oro Ya estoy a punto De buscar un diamante Entonces él entiende Que el esfuerzo Muy bien vale la pena Mucho más aquí Vale la pena De una manera grande Porque cada ser humano Cada uno Tiene recursos Para cambiar su realidad En tiempo presente Pero el problema es Que más valoramos Nuestras realidades Que nos declaran Los sentidos En vez de la realidad Que nos declara La palabra de Dios Si lo valoráramos Si lo creyéramos Empezáramos a investigar Cómo acceder a esa nueva realidad Ya me harté de mi realidad Y quiero La realidad que la Biblia dice La de Dios No predicamos No predicamos una vez Necesidad de disconformidad Estamos de estar contentos Es terrible Cuando usted está contento No estoy contento Ve yo Quiero la realidad Que la Biblia declara No quiero Porque eso es lo que significaba Eso aquietado Es el primer ataque Aquietado Ya tranquilo 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 No nada de tranquilo Quiero más de Dios Quiero más de Dios Porque la soberbia Nos hace a nosotros Elevar el yo Elevar el sentir Elevar esto Más que Dios Todos nuestros actos Terminan opuestos A los actos Del redimido Pero en el redimido Ah es un plan grande Si En el redimido Los actos de Dios Son aquellos Ve ustedes Que para él son Más que su vida Entonces decía Si alguno Quiere dañarlo Sale fuego De la boca de ellos Y devora a sus enemigos Y si alguno Quiere hacerles daño Debe morir él De la misma manera Que invencibles Estos Cualquiera que sea Contra ellos Pobrecitos Simplemente Todo el plan Contra estos Bajo la séptima trompeta Se da vuelta Quien puede tocarlos Cualquiera que te planifique Algo contra ellos Se les va a dar la vuelta Dios colocándolos Intocables A la gente No, no, no No gustaría entrar En ese mundo Cualquier ataque Cualquier enemigo Visible o invisible Si es un enemigo visible Si es una persona O triste por él Que Dios tenga misericordia Uno debe tener misericordia ¿Por qué? Porque será contra él Todo el plan Contra usted Y si es demonios Igual Esta es la hora Del fin de cada diablo En su éxito Con el ser humano Es el fin De la caída ¿Si? Entonces debemos nosotros Darle crédito A esto Y entender Hay una nueva vida Para mí Una nueva vida Que jamás he vivido Súper Tal vez Según Jesús Dijo aquí en la tierra Cien veces más Se lo dijo Se lo dijo ¿Si? Entonces Ahora Y él si uno dejó Una buena vida Si dejó una mala Será cuántos mil veces más ¿No? Ahora si uno Porque le dijeron Señor Nosotros dejamos esto Y esto Y esto Mostrando que han dejado cosas Ah no Eso si en veces más Muchos de nosotros Que no hemos dejado nada bueno Todo malo Hemos dejado Entonces hermanos Ve Dice aquí Verso 6 Estos 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 Este ministerio Bajo la sede de una trompeta Estos Tienen poder Escucha esto Para cerrar el cielo Tienen poder ¿De quién tenía ese poder? Sobre la creación Para que no llueva ¿Quién tenía ese poder? Adán ¿Se da cuenta Cuando el evangelio vuelva Para los judíos Será bajo las mismas condiciones Que Adán tenía La condición en la que Adán estaba Antes de la caída Es Bajo esa realidad El ministerio Del evangelio A los judíos Bajo la sede de una trompeta Bajo la realidad De lo que Adán tenía Entonces cuando uno empieza Cuando uno entiende Esa es la realidad Automáticamente Ya jamás voy a aceptar Ninguna condición Voy a empezar Voy a empezar a trabajar A no aceptar ninguna condición Fuera de esa realidad Dentro de mí Entonces de esa manera Mi pensamiento Mis objetivos Capó a caminar diferente Aquí en la tierra Vamos a caminar Con un entendimiento Con una realidad Tampoco vaya a pensar Que eso viene por magia Es un trabajo Hasta que usted Empiece a apropiarse De esa realidad ¿Sí? Entonces dice aquí Estos tienen poder De cerrar el cielo A fin de que no lleva En los días de su profecía Escuche Tienen poder Sobre las aguas Entonces eso tenía ¿Quién poder? Adán Para convertirlas en sangre Y para herir la tierra Con toda plaga Escuche Cuantas veces quieran Cuando el profeta Abrió este sello ¿No? En el sexto sello Habló Este de este ministerio De Moisés y Elías Dijo Un control completo Sobre la creación Miren dice Un control completo Sobre la creación ¿Por qué? Porque la creación ¿Ves que ellos La creación Ha sido creada Para dominar Ser dominada Solo por ellos Hermano La creación Ha sido creada Para estar bajo El dominio ¿De quién? Del hombre Del hijo de Dios Pues el profeta dice Debemos nosotros Haber perdido algo Pues empecemos Con esta creación De nosotros Empecemos a tener Una nueva realidad Una nueva visión Un nuevo entendimiento Empecemos a tener Una nueva actitud Porque cuando usted Opera con fe Fe saluda las cosas Que están adelante No mira la presente Fe empieza a mirar La palabra Y dice Gloria a Dios Saludo mi nueva vida Que veo adelante Mi nuevo pensal Mi nuevo deseo Empieza a visualizar Y a disfrutar Gracias Señor Por lo que tú Has hecho ya para mí Uno empieza a visualizar Esas cosas Todo lo que la palabra De Dios declara Empieza a visualizar Y decir Gracias Señor ¿Por qué? Porque lo que Dios dice Es imposible Que no suceda Siempre y cuando yo camine Por las condiciones De la palabra de Dios Es nuestra alegría Y eso es lo que Dios Le complace Y eso es lo que Dios Le satisface Ver a sus hijos Disfrutar Lo que Él Ha hecho para ellos El diablo Los sacó fuera De esa realidad Por causa De que Adán cedió Pero aquí viene El postre de Adán Pagó el precio Dos mil años después Viene la revelación De ello Para redención Este mensaje Es para redención Para volver de regreso A lo que uno tenía Que hoy no tiene Pero que teníamos Entonces ¿Quién es lo que se tenía? El control total ¿No? Oh hermanos Sobre la creación Volvemos a Mirar aquí ¿Cómo va a tomar lugar Estas cosas? Mensaje Dios ocultándose En simplicidad Y luego revelándose En la misma El primer mensaje De los siete sellos Dios ocultándose En simplicidad El libro De los siete sellos Aleluya El libro De los siete sellos Dios ocultándose En simplicidad Dice el párrafo Ciento Veintiuno El párrafo Ciento Veintiuno Por eso le digo No, Dios no está exagerando No, Él no te dice Uy te daré una super vida No, Dios Estamos mostrando Con la palabra de Dios Que simplemente Todas las cosas ya están Solamente que el hombre No fue consciente de eso ¿Por qué? No era el tiempo Tenía que manejarse Esas leyes Tenían que pasar Siete años de esclavitud Esas siete semanas De años Que estaba escrito allá Que son cuarenta y nueve años Aquí eran siete edades De la iglesia Estamos más allá de eso Por eso es que Dios Abrió los siete sellos Quieres decir profeta El título de propiedad Para revelar Mira, mira lo que dice En el título Mira tus fronteras Lo que el título dice El título de Dios El diablo puede decirme Cosas a mí Por las circunstancias En las que yo vivo Pero cuando yo entiendo esto Simplemente tengo que Suplicar a Dios Como Salomón Dame sabiduría Para administrar Este reino Que no es mío Es tuyo Y por lo tanto Debe administrarse Como para ti El reino de mi vida Dios ocultándose En simplicidad Y revelando Y luego revelándose En la misma Párrafo 121 Dice esto Es porque el hombre Fue hecho Escuche El hombre fue hecho Fue hecho Fue creado Está diseñado Fue hecho En el principio Fue hecho Fue creado Para que no tratara De obrar Por sí mismo Ahí está el problema Cuando yo leo Otras cosas Digo con razón Bueno ahora si entiendo Con razón Uno fracasa Cuando uno Cuando uno Toma sus acciones Sus decisiones Sin consultar A la palabra de Dios Solamente quiere vivir Aquí en la tierra Pero sin consultar En sus cosas Que hace En sus cosas Sin la administración De la palabra de Dios Sobre él Pues siempre va a fracasar ¿No? Y el fracaso Hoy lo llamamos Éxito ¿No? ¿Por qué? Porque pues dice Si está bien No mira súper bien Pero yo tengo mi casita Tengo esto Es un fracaso hermano Por la causa De que el ser humano es Cuando usted fuera alguien Y usted viera Hermano a ver A ver tu trabajo Si aquí tengo mis Ve yo cargué Cien piedritas En todo el día Cargué cien piedritas De un cuarto De kilogramos ¿No? De media libra Cien piedritas De media libra Es un fracaso total Ha perdido su día Que cien piedritas Lo pongo al niño Que recién está Aprendiendo a caminar Y se lo montona Más piedritas de esas ¿Se da cuenta? Igual nosotros A pequeñas cosas Porque nos hemos Acostumbrado a ese mundo ¿Se da cuenta? El mundo en el que Jesús vivía Las cosas Y las preocupaciones De esta tierra Y lo que hacer De esta tierra Para él era Como si nada Porque él estaba Sobre todas estas cosas Estaba en la espera Sobrenatural Cuando Elías Iba a llegar allá Se da cuenta Que él pasó Por tres clases De alimento Fue allá al arroyo Donde todos perecían Él tranquilo Reposando Descansando Cantando Adorando a Dios Y con los cuervos Ahí que le alimentaban Todos los días Luego dijo Bueno no hay problema Vamos allá a la viuda Donde aparentemente No hay nada No hay nada de comida Y como podía traer Hacienda a los sobrenaturos No son historias Esas cosas Es el plan de Dios Para sus hijos Por lo tanto Las circunstancias Yo tengo que aprender A menospreciar Las circunstancias Si Porque amar a Dios Es aborrecer el mal El mal que nos detiene El mal que nos hace Acostumbrarnos El mal que nos puso Una jaula de tres metros Y nos movemos Solo a tres metros El Hijo de Dios No tiene por qué Tener límites Su fe no tiene por qué Tener límites Su realidad No tiene por qué Estar limitado No Su fe no tiene por qué Estar atada Su gozo Su ánimo Su visión Su entendimiento Su expectativa No tiene por qué Estar atado Redención Debe recibirse Como redención De regreso Una vez más A un mundo Sin límites Por lo tanto Las circunstancias Eso no lo acepto Yo no acepto Circunstancias Que la Biblia no diga Ninguna realidad Que la Biblia no diga No es realidad para mí Pues yo decido No aceptarlo Y caminar bajo eso Abraham caminó bajo eso Y dijo no acepto La esterilidad Ni de Sara Ni la mía Tendré un hijo Y caminó Así mientras los años Más pasaban Y más difícil se hacía Pero él confesó El padre de la fe Dios lo llamó ¿Por qué? Porque decidió creer A lo que Dios le había dicho Y cuando usted y yo Decidimos creer A lo que redención Nos dice No importa Que dice la predicación Que dice la religión La religión O que predicador Quiera atarme Bajo su jefatura No señor Yo no he sido creado Ni para guiarme Por mí mismo Ni por guiarme Por el hombre El hombre No ha sido hecho No ha sido Hecho No ha sido creado Dice en el principio Para que Él ha sido En el principio Para que no tratara De obrar Por sí mismo El hombre fue hecho Fue hecho Para ¿Qué? Confiar Completamente En Dios De eso se trata Por eso necesitamos Una enseñanza Para aprender Ve usted A saber Que la palabra De Dios No solamente Para que vayamos A la iglesia Que ahí No La palabra De Dios Nos enseña En cada área De nuestra vida De nuestra jornada Aquí en la tierra En cada área Solamente hay que tener ojos Para verlo Pero muchas veces Nada más Lo consultamos Para ir a la iglesia Para cantar un canto Para una predicación Pero en cada área En cada trabajo En cada cosa Haga como la Biblia Le dice consulte La palabra de Dios Busque el consejo De la palabra de Dios Por eso David dijo Nunca yo seré conmovido Porque a Dios He puesto delante De mí Ellos Ellos operaron Redención En parte Está disponible Y cuando miramos Esas cosas Porque no podemos Nosotros llamarnos Cristianos Y operar diferente A Cristo Cristo empezó A venir a la tierra Y dijo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Nosotros también Debemos decir así Señor enséñame Enséñame las buenas noticias Enséñame Porque el creyente Ya tiene los recursos Para operarlo Enséñame A ser alguien Que viene A los hijos de Dios Para que su vida Completamente Cambie Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Por las noticias Que yo les pudiera dar De lo que ya Cristo pagó el precio Si De que redención Ya está hecha De que los siete Seguidos han sido abiertos Del tiempo en el que vivimos Del plan de Dios Entonces La misma regla Que Jesús dijo He venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Debe ser el mismo objetivo De cada creyente Yo quiero ser alguien Por el cual La gente pueda tener vida Y vida en abundancia Porque Traiendo enseñanza Traiendo entendimiento Entonces usted Estará buscando Buscando cada vez Como los hermanos Tengan mejor realidad Nunca estará haciendo Un problema Esto está lejos De los redimidos No Ellos Los redimidos Están buscando Como le vaya mejor A cada creyente De eso se trata Las buenas nuevas Buena noticia Para ti Tu vida Puede ser mejor Solamente Que tienes que Saber Enfocar Tu mundo invisible El respeto Debido a las promesas De Dios La expectativa de vida No El aprecio debido ¿Ve usted? No Y el menosprecio debido A las circunstancias presentes Tengo que decirle a Dios Me despido de eso Porque hay una nueva realidad Para mí Ay mira Quédate conmigo Dice el amo Mira tantos años Que hemos vivido juntos En esta realidad Vivido Si bueno Gracias por el tiempo Y todo Pero Tengo una nueva realidad Una nueva propuesta Una nueva vida Y quiero esa Aleluya Y no la quiero algún día La quiero ya Y quiero lo que se requiere La limpieza Pues con que me lavo Las aguas de la palabra Pues voy a dar Una lavada Si me piden 100 horas Voy a hacerla 200 Si Porque en el extra Está la característica De la novia Si el IECER Me pide un vaso No solo le voy a dar Un vaso Voy a dar unos cuantos Cientos de cántaros Tal vez para sus camellos ¿Se da cuenta? Es eso extra Oh ahí están Los guerreros gentiles Si solamente pudiera Tener un vaso de agua Dijo De Betlehem Tranquilo Y se fueron allá ¿Qué era? No Esa actitud valiente De los guerreros gentiles Por eso el hombre Fue hecho para confiar Completamente en Dios Por eso que nos va mal Corazón le va mal A la gente Porque ha sido diseñado Ha sido creado Bien Hermanos Cuando yo compro un auto Y empiezo a ponerlo Ustedes para cargar piedras Ladrillo Bloque Fierro encima No ha sido diseñado Para eso Usted va a decir Este auto no vale No sirve No me sube la loma Con 100 varillas De fierro De hierro No ¿Qué pasa? Está malo No ha sido diseñado Entonces usted dice ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Es que no ha sido creado No ha sido diseñado Para vivir sin el consejo De la palabra de Dios No ha sido creado Usted está diseñado Para que le vaya Bien bajo La confianza absoluta De la palabra de Dios Así ha sido creado Entonces cuando usted camina Consulta en cada área De su vida Consulta la palabra de Dios No lo que le parece Simplemente va y dice A ver qué dice La palabra de Dios En esto A ver cómo dice La palabra de Dios Que debo hacer aquí Cómo lo dice Y solo haga lo que dice Y usted va a ver el resultado En cada área Cómo dice que debo A ver ¿Qué dice la Biblia? Si usted es una esposa A ver qué dice la Biblia Si usted es una madre A ver qué dice la Biblia Cómo hacen las madres Según Dios Y usted es un padre A ver cómo hacen los padres Ah entonces ¿Qué se requiere? Enseñanza Se requiere ser discípulos Por eso dijo El Espíritu Santo Cuando venga Los enseñará O cuando debemos Amar la enseñanza Amar la enseñanza Amamos el Maestro Amamos el Espíritu Santo Estamos mostrándome Usted cómo vamos a llegar Hacia esa realidad Entonces el hombre Fue hecho para confiar Completamente en Dios Fue creado así Fue diseñado De esa manera Tiene un diseño Hay una manera Donde las cosas Van a irle bien Si viene alguien Le dice Mira Ve Y le muestra Ahí tengo Dice Unos Diez cubos de piedra Bien Usted va con su autito ¿No? Tal vez cero kilómetros Su auto Nomás de Cuatro pasajeros Tiene ese carro Si quiero que me hagas Una carrera Y usted se va Si acá tengo Unos quince cubos De piedra Quiero que me lo lleves Usted se pone Que triste No puede llevar Ni siquiera medio Se lo masacra Si usted lo pone Póngale nomás Unos tres, cuatro, cinco Y ya está el auto Desecho ya Porque no está diseñado Para eso Pero si usted va Con su Tremendo volquete Y todo por el estilo Usted dice Ponlo quince De una sola ¿No? Y puede que suena Y se mueve Usted no hay problema Sabe que está diseñado Para eso Por eso hermanos Como creyentes No estamos diseñados Nosotros Por eso que nos va mal Las cosas Por eso que no podemos avanzar Solución Resignarse Solución Resignarse Y aceptar Ay que si es el plan de Dios Voy a echarle la culpa a Dios Así Dios quiere Que yo viva así Hermano Debe venir problemas Para cada creyente Entonces no nos debe Primero No me debe preocupar Que a los creyentes No les venga problemas Les debe venir ¿Por qué? Pero la cosa Que debe preocuparme Es que ellos Aprendan a ser expertos En volar más alto Que los problemas Porque están creados Para eso Dios La Biblia Empieza escribiendo Un gran problema Creó Dios Vida aquí Vida aquí Vida acá Terminó Un heren Ese es Dios Diciéndonos Así empieza la Biblia Porque la Biblia Es el plan de redención La Biblia Es la voluntad de Dios Dios enseñándonos Desde Génesis No mire la circunstancia Como algo que te domina No digas Ay bueno En esta tiniebla No viviré Pues Dios Dije Pero yo no voy a vivir En estas tinieblas Aquí hay algo que cambiar Aquí todo tiene que ser diferente Yo no me voy a resignar A lo que no he creado Yo no creé Para vivir en tiniebla Yo soy luz Yo quiero un mundo de luz Yo quiero un mundo de vida No soy muerte Entonces es lo mismo Yo no voy a aceptar Para mi vida Algo que no dé gloria a Dios Que no dé honra a Dios Algo que no refleje A Cristo en la tierra Dios enséñame como Dios guíame como Dios hazme Adiestra mis manos Todo mi ser Para trabajar Para que mi jornada En la tierra De testimonio de ti De alabanza y gloria Para ti Debe haber ese clamor Debe haber esa desesperación En cada creyente No debemos resignarnos La Biblia muestra esas cosas Por eso es que Jesús dijo Les conviene que yo me vaya Porque el precio va a ser pagado Y si es pagado El Espíritu Santo va a venir Ustedes regresan otra vez A la eternidad Aquí en la tierra Pero viene el romarismo Para enseñarnos No, no Aquí nada Todo el Espíritu Santo El cambio de vida Todo, todo, todo Será después de la muerte O cuando regrese El profeta O cuando venga A predicar en una carpa O cuando venga A predicar en un caballo blanco ¿No? Es un insulto El diablo Con sus fábulas Fábulas del infierno Que se fabricaron En el infierno Fábulas infernales Siendo sueltas Veo usted Para manchar La fe de la gente Oh hermanos Pero que es La séptima trompeta Revela la realidad Bajo el séptimo sello Un ministerio De redención Donde Dios Se ha pagado El precio ¿Se da cuenta? Para nosotros Disfrutar Esa nueva realidad Por eso Cuando vemos aquí Oh dice El hombre fue hecho Para confiar En Dios completamente Entonces Dice por eso Somos figurados Como corderos Ovejas Ahí está el punto Por eso Dios dice Dios nos dice Que somos ovejas ¿Por qué? Cada animal Puede cuidarse Puede defenderse Puede protegerse No yo No la oveja La oveja No tiene olfato No tiene nada Que protegerse Nada que defenderse La vaca tiene cuernos Puede defender El caballo puede patear ¿No? El venado puede correr ¿Sí? La cabra también Puede saltar Y bueno Cada uno puede defenderse La oveja no sabe Se pone nerviosa No sabe a dónde ir No sabe No tiene ni con qué Olfatear el peligro Y cuando se apartó Un poquito del camino Ya no puede regresar Dios creó la oveja Para darnos entendimiento Para darnos por la creación Dios nos da entendimiento Por eso pasa Me voy por acá Un golpe por acá Otra por acá me va mal Otra por acá me va mal Otra por acá me va mal Pues cómo nos va a ir bien Es que estamos fuera Del liderazgo Del real Verdadero Y genuino Pastor El Espíritu Santo Y la palabra de Dios Oh hermanos Cómo debiéramos salir De ese mundo De egoísmo De egocentrismo Y no engañar la gente Y hacerlos confiar En iglesia O hacerlos confiar En predicador Eso es para ser Masacrados otra vez Es para ser masacrados Más Debemos volver Su mirada Y su entendimiento A enseñarle Cómo han sido criados No ha sido criado Para confiar en predicador No ha sido criado Para confiar en iglesia Ha sido criado Para confiar en Dios Porque es una oveja Y hay uno solo Que lo puede guiar Jesús se paró Y dijo Yo soy el buen pastor Como se paró Un hermano Me dijo Jesús dijo Yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Hermano dijo Pero cada creyente El pastor es el que Manda sobre ellos Son su rebaño De él Y el pastor es el jefe De todos ellos ¿Dónde dice eso? Porque según la Biblia Jesús dice Que él es la puerta Y que él es el pastor No sabía que hay varios ¿Se da cuenta? Y los demás Simplemente son ayudantes Para enfocar al verdadero Porque no solo es pastor No solo es el que El que da las órdenes Sino él es la fuente De donde las ovejas Pueden tomar su agua Es los pastos verdes De donde pueden comer Por eso dice Jehová es mi pastor Nada me va a faltar En lugares de delicados pastos Me va a descansar Junto a agua de reposo ¿Por qué nos va mal? Piénselo Porque no estamos operando Por como hemos sido creados Cada creyente Está disponible Para cada creyente Toda esta realidad gloriosa Que Cristo ha redimido Que Cristo ha traído De regreso Está disponible Pero lo que nos aleja De eso La actitud La actitud Diferente a la oveja Cada persona De cada creyente La actitud De nosotros debe ser Como una oveja Completamente dependiente Del real pastor Lo cual es la palabra De Dios Fuimos hechos Por eso Dios Nos figuró Como corderos O ovejas Y una oveja No se puede guiar A sí misma Tiene que tener Quien la guíe Así a veces Tiene que tener Quien la guíe Es que Fulano pastor Fulano Que hombre Ni hombre Es Cristo El único y real Porque un hombre Nos guió Ve usted fuera De la Fuera del poder Fuera de la redención Fuera del poder Dado por Dios Adán Por un hombre Perdimos todo Pero vino uno Nadie más Ha hecho eso Nadie más Ha mostrado Y tiene las cosas De regreso Solo uno Cristo Jesús Y cada predicador Y cada mensajero Que Dios envió Para darnos buenas noticias ¿Cuál es la buena noticia? Que solo hay uno Cristo Jesús La buena noticia no Aquí está Mira Jesús Pero Él me envió a mí Y así es que yo soy El que te va a dar No La buena noticia Es que solo hay uno Que pagó el precio Que el camino ya está allá Él sí dijo Yo soy el camino Soy la verdad Soy la vida Él lo tiene Entonces fuimos creados Para que ese buen pastor Viene y nos regresa Otra vez Hacia esa heredad Una oveja No puede guiarse a sí misma Tiene que tener que la guíe Y el Espíritu Santo Nos debe estar guiando A nosotros ¿Se da cuenta? Por esa realidad Dice Que es El Espíritu Santo Nos debe estar guiando A nosotros Es alrededor de ese compañerismo Que debemos juntarnos Donde el Espíritu Santo Empieza a guiarnos Lo hace por la palabra de Dios El Espíritu Santo No usa la mente del hombre La idea y la sabiduría Del hombre Usa la palabra de Dios Y por la palabra de Dios Empieza a centrar Su atención En aquello que ella declara Y ella nos dice la verdad Oh hermanos Que realidad A la que el hombre entra Cuando entra A la palabra de Dios Si Vamos a Vamos a leer otra escritura Jesucristo es el mismo Hoy y por los siglos Jesucristo es el mismo Hoy y por los siglos El párrafo 19 Dice así Párrafo 19 ¿Han visto alguna vez Gente como la que ustedes Con la que ustedes Les gusta estar Les gusta estar con ella Porque ellos crean Una atmósfera celestial Ahora está hablando Del gusto de creyentes Porque a veces nos gusta Estar con cierta clase De gente Pero por otras cosas Pero dice Ellos crean una atmósfera Celestial Observe Creyentes En la realidad Dice que uno quiere estar Porque hermano Trae una atmósfera celestial Y a ustedes Les gusta estar con ellos Otros parece que son Gente buena ¿Ve? Pero yo me tengo Dije que apartar De vez en cuando Ustedes saben Lo que quiero decir Sin embargo Ellos parecen Ser gente buena Pero no es creativa O sea No pueden cambiar Realidad Ellos solamente Son gente Son gente Que se doblega Las circunstancias Ven un problema Se rinden al problema Ven cualquier situación Se rinden Pero cuando usted Ve un problema Automáticamente La gente redimida Tiene otra actitud Cualquier problema Cuando Dios miró Vino ahí en Génesis Miró el caos Miró las tinieblas Muy bien Dijo a ver A ver como Se paseó Dice el Espíritu Dios Empezó a moverse Sobre toda la faz De las aguas Empezó a estudiarlo todo Recorrió todo Recorrió todo Así como Nehemias Cuando vio la desgracia Allá en Jerusalén Entonces él tomó Su caballo Y empezó a correr todo Todo la ciudad Los muros Las puertas Empezó a recorrer todo Una vez que recorrió todo Tomó nota Dijo muy bien Hay que empezar A cambiar esto Y empecemos por acá ¿No? Entonces es así Cuando cualquier situación Que venga Cada creyente Debe tomar esa actitud Debe entender Yo sé Que Dios Quiere verme a mí Dios Dios aparece a una persona Que empieza a actuar Como él Que le crea a Dios Y no se rinde al problema No se resigna al problema No levanta las manos De rendición al problema Sino que mire el problema Y dice Señor Yo quiero Me gustas Me gustas Como tú actúas Yo te creo Por lo tanto Este problema Me viene a mí Ahora voy a empezar A estudiarlo Voy a empezar a moverme Y voy a empezar Señor A pedirte Que me dé sabiduría ¿Cómo traer una nueva realidad En este caos? ¿Cómo traer una nueva situación? Tiene que haber una manera Absolutamente Porque ningún problema Usted puede quedarse eternamente Porque tiene un principio Y lo que todo tiene un principio Tiene un origen Tendrá un fin Pero lo que es eterno Es la palabra de Dios Y la eterna palabra de Dios Declara Que no hay nada Que el creyente No pueda controlar Jesús dijo Al que cree Todo le es posible Pero que es Debemos nosotros cambiar Nuestra situación Entonces el profeta dice Cuando usted encuentra Se encuentra con dos clases De gente Gente que Cuando usted se encuentra Ellos cambian la atmósfera Cualquier situación Rápido Venga una salida ¿No? Usted dice No tengo este problema Ya está Ahí está la salida Ve ¿No? Pero cuando usted se encuentra Con gente Son gente buena La gente buena Que hace Uy si Tienes de problema Pobrecito Mira oremos Y te abraza Y lloran Y te compadezco Y pobrecito Y mira Y voy a visitarte Y voy a consolarte Y bueno Solamente alimentan Más el problema En otras palabras Buscan que te resignes Buscan palmearte la espalda Buscan contentarte Buscan Hacerte Quedarte En ese problema Y son gente buena Son gente buena Pero no son gente redimida No son gente Que ya tiene el poder Y la convicción Cada situación adversa Tiene que haber Una solución Y tiene que haber Una salida Todo Tiene una salida Solamente Que tenemos Que recibir La inspiración Tenemos que recibir La idea correcta Para trabajar Por una nueva Realidad Los problemas Oh hermano No tienen que reírse Ellos de nosotros Nosotros tenemos Que reírnos de ellos Por un camino Vendrán contra ti Por siete Irán delante de ti Cada cosa Cada situación adversa No tiene que resignarse Entonces hay gente Que ni han bien Bien las cosas Se resignan Pero son bien buenos Hoy voy a visitarlo A fulano Fulano te enfermo Hoy voy a visitarlo Pobrecito Te llevo un cafecito Te llevo una agüita Y bueno Pero ahí está Tu problemita Uy si no voy a hacer esto Porque te duele esto Ha de ser esto Ha de ser esta enfermedad Entonces esta es la otra Y de repente Tienen que operar Y te tienen que cortar esto Y bueno Nada más Usted sin darse cuenta A ellos con su bondad Están siendo bien malos En realidad Pero es aparente bondad Dos clases de personas Ustedes tienen que decidir Cual quiere ser Cual quiere ser Tiene que aprender A entrar a nueva realidad Señor abre mis ojos Enséñame A entender Adiéstrame Para en cualquier situación Simplemente estar pensando Estar pensando Y entender Cómo cambiar Esa situación Cómo cambiar Esa realidad Porque todo Es posible Cambiar de situación Si Jesús tomó Esa vida de la gente Cómo estaban Pedro, Santiago En un ritmo De vida natural Jesús los cambió Y les elevó A otro nivel de vida Hoy le dijo Señor yo soy pescador Y acá debo Toda la vida Yo quiero saber Cómo pesco más pescados Y esto Le dijo eso es fácil Tira la red a la derecha Y hasta Oh Señor Le dijo Es impresionante Señor Qué tremendo pescador soy No le voy a hacer Nada Yo te voy a enseñar A ser pescador De hombres ¿Se da cuenta? No te emociones Por pequeñas cosas Tú puedes ser más Pedro ¿Sí? Tú puedes ser más Igual Señor enséñame Mi trabajo Porque cuando usted Empieza a ser bueno Empieza a desear Ser bueno En lo que hace Señor yo barro Enséñame a ser bueno En eso Y lo eres bueno En lo poco Oh Señor Ahora soy el mejor Barredador muy bien Ahora eso no es nada Ahora vas a ascender A otra cosa Y vas a ascender A otra cosa Y si en las cosas Naturales Dice fuiste Y no fuisteis fieles Como lo serás En las espirituales ¿No? Entonces en las cosas Y en las cosas Que no son de vosotros No sois fieles ¿Cuándo será? ¿Cómo pueden ser En las cosas Que son de vosotros? Pero nosotros Debe haber una decisión Quiero hacer mejor Lo que hago Quiero tener una mejor actitud No quiero hacer las cosas De una manera común No quiero hacer Como los demás lo hacen Los demás hacen así Porque no tienen a Dios Pero yo tengo Si yo tengo a Dios Tengo una inspiración de Él Tengo la ayuda de Él La guianza de Él La fortaleza de Él Debo hacer mejor lo que hago Debo hacer mejor servicio Mejor atención Debo ser mejor ánimo Debo ser mejor Yo debo ser mejor Porque tengo supuestamente A Dios Pero no puede pasar Nada de eso Cuando usted se conforma Y se resigna Dos clases de actitudes Unas que usted se acerca Cambian la atmósfera Unas Que bueno estar aquí Si Pero en las otras Son muy buenas Pero usted dice Mejor tengo que irme Porque esta persona Más me alimenta Veo usted Mi condición actual Fortalece las circunstancias Da mucho valor A las circunstancias Da mucho crédito A las circunstancias Entonces Así es en la tierra Usted va a conversar Con gente Se va a encontrar Que ellos se han vuelto Especialistas En ver problemas Hay gente Que su especialidad Es ver problemas Cuando usted se acerca A ellos Si por ejemplo Si hablan un poquito De la salud Ah si Es que está la enfermedad Está la fiebre de esto Está la peste de esto Está la plaga de esto Y esto y esto Y se conocen Todas las enfermedades Pero nada de las soluciones Correctas Si no Si no Veo usted Que las soluciones Nada más pues Del hombre Pero en realidad Empezarán a entender ¿Y por qué viene esto? ¿Cuál es su origen? De todo lo que está Tiene un origen ¿Cuál es el origen? Por eso viene un profeta Y empezó a examinar El origen de la úlcera El origen Veo usted Del paro cardíaco El origen de todo eso Y empezó a mostrar El profeta Que es nerviosismo Que es ira Enojo Soberbia Mentiras Entonces las cosas Empiezan a traer Ese tipo de enfermedades Empezó a revelar El origen de eso Entonces dijo Muy bien Tú puedes no solamente Inyectarte una medicina O una droga Para eso Tú puedes acabar con eso Al acabar el origen De eso ¿No? ¿Se da cuenta? La preocupación Dijo el profeta Si tú te preocupas Terminas con amnesia Y le digo Uy mi mente es mala Ya me olvido de las cosas No Ese es el resultado Nada más De ser uno Que se preocupa mucho ¿No? En vez de estar Investigando Investigando ¿Cómo cambiar ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cómo cambiar mi realidad? No creer a las circunstancias Adversas Sino creer al plan de Dios El mundo del Espíritu Santo Nos lleva aquí en la tierra A ser otro tipo de personas Con otro lenguaje Con otro entendimiento Con otra actitud Con otra atmósfera Eso es porque hay otra unción Pero cuando está la unción Errada Entonces simplemente Somos buenos Pero buenos Para ayudar a que la gente Se quede en esa situación Y ahí consolarlo Y llorar con ellos ¿Se da cuenta? Ahí están los tres amigos de Job Lo único que hablan Discuten Pelean Pero no pueden sacarlo a Job De su condición Pero había otro que empezó a estudiar ¿Por qué Job está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Y cómo acabar con eso? Empezó a mirar Muchacho Pero empezó a mirar esas cosas Empezó a mirar ¿Cómo sacarlo a Job De esa condición? ¿Qué es lo que lo llevó ahí? ¿Qué es lo que lo trajo? Cuando entendió Él dijo Yo esperaba que los sabios Que los viejos lo hagan Porque yo soy muchacho Yo decía Las canas hablarán ¿No? Yo soy muchacho Pero cuando entendió Ustedes no lo hacen Déjenme a mí Empezó a decirle a Job El problema El problema no está afuera El problema no está en Dios El problema está en ti Job Le dijo Y empezó a entender El problema es soberbia Todo el origen es soberbia Oh cuando empezó a entender eso Y empezó a decir Sí, cierto A ver Entonces Dios descendió A confirmar el mensaje de Job Recibido por Job Entonces Job experimentó Una gran liberación Y uno se admira Cómo Job fue liberado Grandemente ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Acaso no es Jesucristo El mismo héroe Y por los siglos? El problema es que leemos Leemos la Biblia Pero sin fe Leemos la Biblia Sin respeto Leemos la Biblia Sin admiración Y su contenido Lo consideramos históricas Nada más Pero cuando usted Lo considera Es Dios diciéndolo a mí Le escribió para mí Sí, porque él es omnisciente Él sabía hasta quién Va a llegar su Biblia Y si él sabía Que iba a llegar a mí Le escribió para mí Yo quiero ver Qué me dice a mí Debe encontrar Dos clases de gente Dos clases de personas Gente que se vuelven Especialista En ver soluciones Gente que se vuelven Especialista En no considerar Importante el problema Pero hay gente Que se vuelven Especialista En hacer protagonista Los problemas Ahí tiene los 10 espías Los 10 espías Eran especialistas En considerar Todos los obstáculos Y de lo único Que le podían hablar De los obstáculos Y usted se encuentra Aquí con gente Que lo único Que le va a hablar De los problemas Que hay Son gente De malas noticias Son gente profesional En las malas noticias Es que mira Pasa esto Pasa esto Pasa esto Pasa esto Pero hay otra gente Que decidió Por su conexión Con la palabra de Dios Porque dime Con quien andas Tendría quien eres Decidió Ser especialista En las buenas nuevas En las buenas noticias Cuando empiezas Mira esta situación Se puede cambiar Solamente Tú lo tienes que cambiar Yo te puedo ayudar Te puedo enseñar Pero la decisión es Tú la quieres cambiar Si no sé Me parece que no merezco No soy digno No soy esto Y usted empieza Con las excusas No puede hacer Dios nada Cuando uno se aferra a eso Pero cuando usted dice Si, si, si La quiero cambiar Y quiero saber cómo Dios adiestra mis manos Para la guerra Mis dedos para la batalla Quiero pelear Si hay que pelear Hay que pelear Si hay que luchar Hay que luchar Hay que trabajar Hay que trabajar Lo que sea Pero quiero un cambio No quiero algo mágico Quiero algo real ¿Te da cuenta? Las actitudes Entonces hay que empezar A mirar la palabra de Dios Para que nosotros entendamos Las decisiones Que tenemos que tomar Porque el Maestro El Espíritu Santo viene Y nos propone Esa actitud De ese mundo De ser portadores De buenas noticias Entonces Ya no le prestaré atención Toda mala noticia No la quiero oír Te cuento algo malo Que pasó Guárdatelo Gracias A mí tráeme algo bueno Si Es una decisión Es una decisión Por eso usted Cuando gente Va a comentar ahí Usted va a encontrarse Que ellos simplemente Tienen que liberarse De todas esas malas noticias No La mayoría La mayoría está en televisión En periódicos Entonces esas cosas Empezar a ser portadores De buenas noticias De algo que traiga Una nueva realidad Entonces el profeta dice Hay gente que usted Mejor dice Tiene que irse Ahora no son A las personas Son buenas Pero han tomado Un camino Que ni se dan cuenta Oye te cuento Mira Uy Se lo tienen Todas las malas Se lo grabaron Y las buenas no Te cuento Mira En tal parte Del mensaje El profeta dice No Esa ni se lo grabaron Pero la mala O el chisme de allá O lo que dice La iglesia O el predicador Toda la cosa mala Se lo grabaron ahí Por eso el profeta dice Hay dos clases de personas Ustedes saben Es lo que quiero decir Sin embargo ellos Parecen ser gente buena No es Pero no es creativa Solo son gente buena No es creativa No son innovadores ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene algo Es lo que el mundo ¿Quién cambió este mundo En lo natural? Gente innovadora Y creativa Algunos trajeron A escena cosas nuevas Los otros tomaron Las que se hicieron Y se lo innovaron Dijeron No puede ser Que no habrá una forma Mejor de hacer estas cosas Usted debe entender Debe preguntarse Y no habrá una forma mejor De yo administrar mi vida No habrá una forma mejor No es que cuando tenga Más dinero No nada más preguntes Con el que ya tengo No habrá una mejor Una forma mejor De administrarlo Con el que ya tengo Tal vez Tal vez no estoy Dando el tiempo suficiente La atención suficiente La forma suficiente Porque piénselo Tal vez Tal vez me estoy poniendo A cortar el madero Con un martillo Y a golpes Y a golpes Lo que haces Lo que haces Como lo haces Con un martillo No Cuando usted empieza A entender Y empieza a decir No Tráete una motosierra El trabajo Usted lo puede hacer En meses O en años Usted lo puede hacer En segundos Con sabiduría Entendiendo Qué cosa debe aplicar A cada cosa Que usted hace Cómo hacerlo Sabiduría Porque la palabra De Dios Viene a decirnos Puede regresar A tu heredad La única cosa Es que tú No entiendas Cómo regresar Por eso se requiere Cuando el Espíritu Venga Les enseñará Necesitamos enseñanza Necesitamos entendimiento Porque nuestra vida Puede entrar A una mejor realidad Solamente necesitamos Saber cómo Cómo Entrar a una nueva realidad Eso significa Que lo que estamos haciendo No lo estamos haciendo Como debemos hacerlo Lo que hacemos Lo que hemos hecho Nos trajo a la condición Que hemos estado Cambiamos nuestras acciones Cómo lo cambiaríamos Que hay que cambiar Y cómo hay que cambiarlo Usted empiece a pensar Y ahí es donde Dios Va a venir ¿Quieres un cambio? Un cambio para mejor Solo uno puede dártelo El Redentor Porque él tiene redención Pero debe interesarnos ¿Cuál clase de persona Quiere ser? Gente dice Que son creadores Usted se acerca a algo No es rápido Cambian la situación Son gente rápida En ver La salida Solución Una nueva realidad Pero tienen que entrenarse Para ello Dime con quien andas Te diré quien eres Un constante Compañerismo Con la palabra de Dios Y con gente positiva Trae a ellos Una nueva realidad Por eso es que es Una limpieza De lo negativo Una limpieza De ser especialistas En malas noticias Si nos grabamos Nos grabamos Todo lo malo Todo lo malo Olvidémonos de lo malo Y centremos en todo lo bueno Es que hermano Es que en las iglesias No hay nada bueno Es que en la predicación No hay predicadores Ya bueno Pero centrémonos Tiene que haber En algún lado Lo encontramos en Isaías Lo encontramos en Jeremías Lo encontramos en Elías Si Si queremos lo bueno Existe Depende Que es lo que miramos Que es lo que buscamos Entonces dice aquí No son creativa Y el hombre fue hecho Para ser un Dios Ahí está el punto Ahí está el punto Que queremos llegar Y bueno Vamos a detenernos ahí Por el tiempo ¿Por qué? Porque usted dice Yo hago de esta manera Y no pasa nada Fue creado para ser Dios Por lo tanto Lo que usted dice Y lo que hace Repercute grandemente Grandemente Trae consecuencias Lo que usted hace Y dice Por lo que Dios Le ha hecho a usted Un Dios Si usted se habla Esto no pasa nada Todo lo que usted dice Lo que usted piensa Eso trae resultados Por lo que usted es El animal puede pensar Una cosa Me voy para allá Si voy hago esto Lo otro No pasa nada Porque él es un animal Le vive por instinto Si va Si quiere no va Si quiere va Bueno Pero el ser humano Tiene efecto Lo que él hace Lo que él actúa Lo que él piensa Por lo que ha sido creado Para que ha sido creado Para ser Dios Pero cuando falla Cuando se desactiva Todo ese poder De ser Dios Para el bien de él Cuando suelta El instructor La palabra de Dios Su capacidad de Dios No lo pierde Pero solamente Pierde Que esa capacidad Ya no está a su favor De él Está en contra de él Todo lo que hace Todo lo que hace Es contra él Cuando él suelta La palabra de Dios Entonces su capacidad De Dios No lo pierde Yo voy a mostrar Eso más adelante Si Dios permite Y nos da Más tiempo De seguir predicando Vamos a seguir Enfocándonos en esto Para que de esa manera El ser humano Se despoque El creyente Se despoque Del conformismo Y de la Y de la Esperanza No De que algún día Y ahora Él pueda levantarse Y tomar las promesas Que Dios asinó Para él Si Vamos a detenernos Ahí Recuerde Que lo que usted hace Pesa mucho Tendrá grandes resultados Por lo que Dios Le ha hecho a usted Dios Más vale Que sepa administrar Lo que hace Dice Piensa o actúa Sus acciones No quedan sin resultados Repercuten Por lo que usted es Por lo que ha sido creado Para ser Dios Vamos a parar ahí Y vamos a orar Que Dios lo bendiga A cada uno De nuestros hermanos En los diferentes lugares Pues si Y vamos a orar Aleluya Amado Señor Jesús Gracias por Este tiempo Alrededor de tu palabra Alrededor de la fe De cada creyente Señor Que nos permites avanzar Hasta este día Bajo Señor La mirada De tu palabra Y del mensaje Que enviaste Y vindicaste Por la vía Del séptimo ángel Gracias por todo ello Señor Que nos trae Gran luz Y entendimiento Señor En tu gran palabra Señor En la Biblia Gracias Padre Gracias por el compañerismo Que nos asignas Con nuestros hermanos Junta nuestra fe Hermanos de muchos lugares Amigos Gente Señor Que Anhelamos Y suplicamos Que cada vez Que nos reunamos Saque gran beneficio De estas reuniones Para irse y trabajar De una manera individual Con un entendimiento Que lo que hacen No pasará Desapercibido Por lo que Tú has hecho De cada ser humano Señor Oh Dios Tu palabra Vaya y concienticia A cada creyente Señor Empieza a caminar No solamente Haciendo las cosas Pero mirándote a ti Y preguntando ¿Te agrada Señor A ti? ¿Está bien como tú Dices que se haga ¿Lo estoy haciendo O no? Dios Que gran realidad Va a tomar lugar Que gran realidad Con razón Tú dijiste Apartados de mí Nada podréis hacer ¿Qué realidad es eso Señor? Pero contigo Señor Como dijo Pablo Somos más que vencedores Más que capaces Y es que Con gran Alegría Y expectativa De que sigas Bendiciendo La vida De cada uno De tus hijos Tus hijas En los diferentes lugares Señor Que si hay un mañana Llena de tanta Realidad sublime De tu palabra En cada corazón De cada uno De tus hijos Y que cada uno Señor Sea portador De reales Y grandes Buenas noticias Señor Noticias de redención Del uno Para con el otro Para que cada ser humano Que quiera ser libre Pueda llegar Señor A conocer la verdad De tal manera Que nadie impida Su libertad Dios Todopoderoso A ello encomendamos Cada uno De tus hijos Señor Muy agradecido Muy agradecido por este tiempo Muy agradecido por todo Señor En el nombre De Jesucristo Amén Dios lo bendiga Aplausos Aplausos